Vamos, 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 vamos Eh, eh, eh Tira, tira, no lo has vuelto Está ahí, está ahí, está ahí, a la derecha, no, no Mira que no vaya al suelo No, no, no lo mate, no lo mate, matamos, matamos Espérate, gilipollas No lo mate Mira que no haya más gente, espérate, toma Está equipado, el suelo normal Espérate Cubre ahí, que no lo decido, anda muerto y te va a ir Cubre, eh Tengo una bala Hostia, otra nota Hacia, hacia el nini Hay otra nota aquí, la barraca Corre, corre Bien ¿Cómo es, cómo es? De verde, está dentro de la barraca, está dentro de la puta barraca, venga La segunda o la primera? La derecha del camión, derecha del camión ¿Esta? No, la que estoy mirando yo de frente, Aldo, churri Ah, vale Esta es la puerta, no le asome que tal vez se te va a salir Está medio muerto, ¿no? Tengo que recargar, tengo que recargar Está muerto Me ha pegado un tiro, eh, pero bueno Me he recuperado a vida, no sé por qué Yo ni, yo ni voy Ok, yo ni voy Yo ni voy Voy a lootear un poco más y me voy Nos vamos, eh Sí, sí Vamos volando, tipo, un tiempo Un poco más Vamos volando Me he dejado toda la venta en coche Riendo por la venta en coche Riendo por la venta en coche Vamos, venga, venga Riendo Bájate, bájate, la abre No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos a entrar en el airfield como... Si, un arma, y vamos a tirar Vamos a entrar en la airfield como antiguamente, ¿no? Hay zombi ahí en medio, de dentro Sí 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 Hola zombie, venimos en camión. Esto es nuevo para ti, ¿verdad? ¿A qué es nuevo para ti? Venga, hasta luego. Que no sea tan nuevo, anda. Me está acostumbrando. Me está acostumbrado a ser viado, hijo de putilla. ¿Sabes dónde vamos hoy ahora? El torre de bomberos. ¿Has entrado en el torre de control? Sí, estoy yo, estoy yo. ¿Qué comes, eh, Viri? Yo, Viri. Yo, Viri. Si no va a hablar mutiante, cabrón, que me jode todas las tomas. Con el sonido de la comida. Si no va a hablar mutiante, No sé, ahora te desmutea, come ahí todo lo que puedas. Y ahora te desmutea, pedazo de cabrón. Que hay escenas que están guapas subiendo a la torre y eso, y con el... ...de fondo, ¿sabes? Me voy a tener que poner yo a comer en el juego, pa... ...pa... ...pa... ...pa camuflar el sonido un poco. Venga, va, Viri, un bocadito tú, un bocadito yo. Venga, una, dos y tres. Venga, ¿tienes algo ahí para comer? ¿Tienes algo ahí para comer? Sí. Venga, a la de tres, come, venga. Una, dos y tres. No, frena, te lo juro, ¿no? No, mierda de... No está por ahí, ¿o qué? Ahí va, tío. Voy a mirar la parte norte de la base, a ver si está ahí. Tira. Donde estábamos antes lo del des. Eh, me ha andado, me ha andado. ¿Te han disparado? Sí, creo que sí, eh. Estoy sangrando. Vente, vamos a recular, vamos a recular. Que no, que estoy, pero que... Pero, ¿por qué estoy sangrando por la cara, tío? No he escuchado tiros ni nada. Yo tampoco. ¿Me vendo? Sí, pero recularía igualmente, eh, gracias. Ha sido, creo que bug, eh. Sí, sí, perdón, por favor. Me estoy vendando, eh. ¿Qué me hice cada ese verde, tío? Y yo este juego estaba arreglado. ¿O qué? ¿Tío? Mi SKS verde, tío, ¿verdad? Eh, otra vez, otra vez, otra vez. Tú, tú, cheto, cheto, cheto. Me estás matando a Shazo, vete de ahí. ¿Me salgo? Sí, no, no, vete. Sí, salteo algo. Porque te va a matar. Me ha salido, a ver si tengo la suerte de que no me mate. Hijo de puta, tío. Ya hasta ahora, y después de haber matado el otro, tengo que haber cambiado el Shazo dentro del vertigante. No, tú no vertigas nada de cambiarlo, ¿no? No, no.